¡Suscríbete! Insisto, este edificio está muy confuso. No hay salida. No, 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 esto no puede estar pasando. Vamos de regreso. Te dije que te pasaste de la salida. ¡Cállense! Ustedes creen que estoy loco, pero les juro que esta carretera se está repitiendo. ¡No voy a ir a donde tú dices! ¡Tú no eres mi papá! ¡No puede ser! ¡No puede ser que hayan desaparecido todas las salidas! ¡No puede ser! Ustedes creen que estoy ligado conрей. ¡A ver este es mi papá! ¡Surha-la! Gracias.